Waffle, antes de empezar con el video nada más déjame decirte algo. Si te interesa hacer una colaboración conmigo o salir en mis próximos videos, ya puedes hacerlo. Es muy barato, es muy rápido y al final del video te voy a explicar más o menos de qué se trata. Si no, de todos modos en la descripción te dejo un video detallado de cómo puedes hacerlo. Pero si no, de todos modos espérate al final del video y te explico exactamente cómo tú puedes salir durante 10 segundos en cualquiera de mis próximos videos. Ahora sí, vamos con el video. El mundo del cine es algo que nos importa a todos. No importa quién seas, porque representa cosas con las que te puedes identificar o cosas que a ti te gustaría que te pasaran. O simplemente te enseñan cosas que nunca vas a conocer en tu vida y te da mucha curiosidad. Y lo interesante es que mientras estás viendo la película, durante unos minutos sientes que estás viviendo esa experiencia por ti mismo. Es lo que lo hace tan especial. Así que por eso voy a platicarte de las mejores películas que vienen para el año 2020. Y no es que sea divino o que lo esté inventando, simplemente que las películas toman meses en hacerse o hasta años. Y es por eso que se sabe desde hoy qué buenas películas vienen para el año 2020. Así que vamos. Y es que neta Waffles, no me pueden decir que no les encantan las películas. Y es que el mundo del cine es como un mundo perfecto para expresar lo creativo que algunas personas pueden llegar a ser. Y es que ponte a pensar cuántos géneros diferentes hay de películas. Y cuántos temas diferentes vemos en todos esos géneros. Vemos robots mutantes que invaden el mundo. Vemos robots que luchan contra monstruos mutantes. Hasta vemos películas en las que el crush pela a aquel tipo que la está buscando. Imagínate. Así de increíble es este mundo de las películas. Y es que está muy cool porque literal cada quien se inventa un mundo con sus propias reglas. Para que los personajes sean capaces de lo que sea. Y pues no sé. Siento que a todos nos gusta ver cómo algunas cosas o algunos temas pueden ser llevados a lo más extremo. O sea neta. Hay cosas que no pasan en la vida real. Como lo que te dije de que el crush te llegara a pelar. O bueno en algunos casos igual eso ya es cuestión de cada quien. Pero el chiste es que hay personas que no pueden llegar a creer que este tipo de cosas lleguen a pasar. Y básicamente por eso es que el cine nos gusta a todos. Pero algo que está muy loco es que hay casos en los que las películas nos traen tan picados. Que cuando se muestra una secuela o así. Literal estamos tan picados y ansiosos esperando la fecha de estreno. O hasta hay veces en las que como sabemos que un director es muy bueno. Simplemente estamos esperando a ver qué es lo nuevo que nos va a traer. Y básicamente hoy les traigo los títulos de algunas de las películas más esperadas por la comunidad para el próximo año. Ya sabes para que no seas un cabeza de nepe desactualizado. Y la próxima vez que hables con tus amigos sepan que onda con lo que se viene. Y todo gracias a su tío Wefere. Así que bueno empecemos con Bad Boys 3 o Bad Boys for Life. Protagonizada por la clásica pareja de las anteriores películas de esta franquicia. Que es conformada por Will Smith y Martin Lawrence. Esta es una película básicamente de acción con un toque de comedia que queda muy bien gracias a los dos protagonistas. Que la verdad es que hacen un dueto muy cool. Esta película era muy esperada después de que salió la segunda parte en el año 2003. Pero por algunos problemas de agenda y cosas que no se sabe muy bien. No se había podido realizar el gran rodaje. Imagínate Waffles 17 años de espera para poder ver la tercera parte de una de las películas de acción más queridas. Y es que esta película tiene como fecha de estreno el día 17 de enero del próximo año. Aparte está cool porque apenas hace unos meses grabaron algunas escenas aquí en México. Así que pues seguramente la estaremos viendo por ahí. Pero bueno sigamos con una de las sagas más largas de la historia. Y aún sin dar indicios de que tendrá un final. Y es que para el 20 de abril del próximo año se espera la vigésimo quinta película de James Bond. El famoso Agente 007. Así es Waffle por si no lo sabías. Hay ya 24 películas grabadas del mismo personaje. Obviamente varios actores son los que ya han interpretado al personaje. Ya que tan solo imagínate. Esta saga comenzó en el año de 1962. El Agente 007 es un personaje muy querido. Así que esta a pesar de ser la película número 25 de la franquicia. Es una de las películas más esperadas del próximo año. Otra película que también es muy esperada para el próximo año. Es la novena entrega de la famosa serie Rápidos y Furiosos. Que bueno. La verdad es que aunque seguramente estará llena de lo de siempre. Y no lo digo en mala onda Waffles ni nada. Pero literal. Sabemos que habrá autos, explosiones, golpes, peleas. Pero o sea. A pesar de esto. Esta novena película es igual de esperada que las pasadas. Y no creo que sea mala la verdad. Y es que seguramente estará entretenida. Así que nada más para que no se les olvide Cabezas de Nepes. Esta saldrá el 9 de abril del próximo año. Pero bueno. Si te gustan los monstruos. La verdad es que igual y el 2020 será tu año. Ya que saldrá una película que la verdad es que suena bastante interesante. Y es que seguramente esto ya había pasado por la cabeza de varias personas. Una pelea entre dos de los monstruos más famosos del mundo. Así es. Godzilla contra King Kong. La verdad es que seguramente hasta tú algún día te imaginaste a estos dos titanes luchando entre sí. Y suena emocionante por la gran producción y efectos especiales. Ya que al menos la última película de Godzilla parece que tuvo un gran avance. Así que la estaremos esperando ya que sale el 13 de marzo del próximo año. Y es que Waffles no sé ustedes. Pero yo tenía un juguete de Godzilla y un juguete de King Kong. Y me la pasaba horas imaginando que se agarraban a unos buenos madrazos. Para ver quién sería el monstruo más poderoso. Entonces en lo personal ya estoy muy emocionado por esta película. Pero bueno, Wonder Woman también fue un gran éxito hace dos años. Si Waffles por si no lo recordaban, esta película salió en el año 2017. Otra película que también es muy esperada por haber sido en la primera muestra. Un clásico muy querido en el mundo del cine. Es nada más y nada menos que la de los cazafantasmas o Ghostbusters. La verdad es que también suena muy interesante. Ya que este film será realizado por el mismo hijo del director original de los cazafantasmas. Y Van Rittman. Así que literal veremos una continuación o una historia completamente nueva. Sobre los expertos en fenómenos paranormales. Además, el pequeño Taser que fue revelado. La verdad es que se ve muy cool. Esta película será estrenada el 10 de julio del 2020. Así que para que sigan al pendiente Waffles. Pero bueno, sigamos con algunas secuelas que se vienen por parte de James Cameron de la película Avatar. La cual sin duda alguna tuvo un gran impacto en toda la industria cinematográfica. O sea neta Waffles, ser la película más vendida de toda la historia no es cualquier cosa. O sea, si ya sé que pronto Avengers Endgame puede robarle el puesto a Avatar. Pero aún así no deja de estar cabrón. Y es que lo más loco de todo esto es que no solamente han anunciado una secuela de Avatar. Sino que literal son cuatro nuevas películas las que todos estaremos esperando con ansias. Ahora, esto no es algo nuevo la verdad. Y es que ya se tiene tiempo que se anunciaron estas cuatro secuelas. Que de hecho estaban destinadas a estrenarse desde el año pasado. Lamentablemente todo se retrasó más veces de lo que esperábamos. Ya que originalmente la primera secuela tenía que salir desde el 2014. Luego en 2017. Después en 2020. Y hasta ahora el 2021. Así que te las paso para que no lo olvides Waffle. Y bueno, Avatar 2 tendrá como fecha el 17 de diciembre del 2021. Avatar 3 el 22 de diciembre del 2023. Avatar 4 el 19 de diciembre del 2025. Y por último Avatar 5 el 17 de diciembre del 2027. La neta es que igual y se emocionaron adelantándonos la noticia desde un principio. Porque nos han hecho esperar bastante a todos. Pero a pesar de todo esto parece que estas fechas ya son las buenas. Ya son las meras meras. Así que esperaremos un poco más de un año para ver la primera secuela. Y ver qué es lo que nos tienen preparados. La neta es que para tener tantas secuelas ya preparadas. Deben de estar muy buenas. Así que pues a esperar Waffles. Así que ya lo saben Waffles. Obviamente hay muchas más películas que se vienen para dentro de un año. Pero estas son unas de las más esperadas. Así que pues ustedes díganme. ¿Cuál de estas películas es la que más esperan? ¿Y cuál ya están más que puestos para ir a verla? Contéstame todo esto en los comentarios. Para ver cuál de las películas es la más esperada por los Waffles. Waffles les tengo una muy buena noticia. Una noticia muy cool. Que es algo que vamos a implementar ahorita en el canal. Y que estoy muy seguro. Neta estoy muy convencido de que a todos ustedes les va a gustar. Resulta que como ustedes saben últimamente YouTube pues hay pedos de monetización. Hay un montón de cosas en las que los YouTubers como que nos estamos viendo afectados. Entonces yo estaba pensando. Bueno pues entonces ahorita voy a empezar a buscar patrocinios. Voy a empezar a buscar cosas para integrar a mi canal. Y de repente se me ocurrió. ¿Por qué no hacer que ustedes sean los patrocinadores de mis videos? Es básicamente lo mismo que pasa en Super Chat o en donaciones de Twitch. Solamente que lo van a poder implementar en mis videos. Bueno pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a empezar a vender 10 segundos de mi video. Pero no se lo voy a vender a marcas ni se lo voy a vender a no sé empresas o a juegos. No, no, no. Se lo voy a vender a ustedes. Tú si eres un waffle que quiere salir 10 segundos en mi video vas a poder comprar esos 10 segundos. Voy a vender solamente 4 por video porque tampoco vamos a estar aquí haciendo un... O sea como si fuera un patrocino normal de 40 segundos. Pero en vez de cobrar mucho a una marca o a ya sabes como que una empresa y cobrar mucho para hacer eso. Y como que hacer un deal muy grande. Mejor voy a hacer algo más pequeño dividido en 4 para que ustedes waffles puedan unirse. Entonces ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, les voy a hacer un video explicándoles exactamente cómo hacerlo porque es a través de la página. O sea si tú estás interesado en eso, bueno, te voy a dejar un link en la descripción con un video donde te explico perfectamente paso a paso cómo lo puedes hacer. Pero bueno, para los que más o menos, digo para que sepan un poquito de qué se trata. Básicamente en la tienda de Wefere donde está la parte de merch donde puedes comprar playeras. Va a haber una nueva sección que se va a llamar tus 10 segundos donde puedes comprar 10 segundos de Wefere. Tú seleccionas el día en el que salga y simplemente seleccionas el día en el que quieras salir. Van a ser 4 por día, entonces obviamente si se agotan, pues bueno, ya te pasas al siguiente día. Por ejemplo, ahorita lo vamos a implementar a partir del día 15. Entonces si ahorita tú te metes vas a poder adquirir los 10 segundos del día 15. Pero si 4 personas se agandañan muy rápido esos segundos, pues compras del día 16 y si no del día 17 y si no del día 18. O sea, literal, eventualmente va a salir tu mensaje. Así como cuando estás en Super Chat o cuando estoy en un directo donde tú pones un Super Chat y sale en la pantalla. Solamente que ahora en vez de que te vean 10 mil personas como en el último directo, te van a ver 50 mil, 100 mil, 200 mil o las visitas que tenga el video. Y lo interesante es que tú me vas a poder poner lo que quieras. No solamente es un, hey, ven a ver mi canal. No, es, oye, reacciona este meme o di esto, haz la intro para mi canal. No sé, recomienda mi música. Literal, lo que quieras. O sea, en vez de darle espacio a empresas que tienen todo el dinero del mundo y pueden comprar espacios donde quieran. ¿Por qué no mejor hacer ese espacio para la misma comunidad y que ustedes decidan cuál es el contenido que va a salir en mi canal? O sea, una de las críticas más grandes que he visto es cuando, por ejemplo, ah, este, miren esta app de tanques o miren esta app de snipers online, no sé qué. Es como, a mí que me importa esa app. En cambio, esto es algo hecho por la comunidad para la comunidad. Sé que ustedes, Waffles, van a decidir cosas interesantes para poner en el video. Sé que ustedes lo van a querer ver y aparte pone cosas muy cagadas. Es como cuando estás en un directo y de repente la donación dice algo muy chistoso para los Waffles. O de repente pone, oye, una pregunta interesante. O pone algo para interactuar con el video. No solamente es un anuncio, sino que es para interactuar con el video. Entonces, ustedes van a poder interactuar en mis videos durante 10 segundos haciéndolo así. Entonces, bueno, si te interesa saber cómo participar en esto, literal va a ser a partir de ahorita de todos mis videos vas a poderlo hacer. Pero si te interesa, te dejo un link en la descripción con un video detalladamente de todo lo que tengas que hacer para que puedas, bueno, participar y tener tus 10 segundos en mi canal. Y nada, bueno, en cualquier video. Así que nada, nos vemos en el próximo video y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!